Buenos días, hoy vamos a estar haciendo una receta con atún, tuna más bien conocida y los ingredientes que se encuentran en nuestras casas. Esto consta de maíz, queso rallado, peperoni, pimiento verde, cebolla, cilantro y recao y además salsa de tomate. Para esta receta, las porciones son para 4 personas, así que este es el envase que vamos a estar utilizando, así que vamos a la obra. Aquí colocamos un sartén en temperatura medium, para así sofreír la cebolla, el pimiento y el recao. Como pueden ver, aquí se está sufriendo todos los ingredientes para hacer un sofrito natural. ¿Verdad? Muy rico y es sabroso. Y así, esperando que coja todo el sofrito, vaya soltando todos los aceites, todos los jugos y se vaya amantiguando. Tengo música de forno, no tengo derecho de autor, pero es para entretenernos en estos tiempos. Y disfrutar de una buena comida. Ahora procedemos a echar la tuna, el atún, para que vaya entonces absorbiendo todo el sabor del sofrito natural. Seguimos revolviendo, revolviendo, como aproximadamente como 3 minutos, dejarlo que todo repose así y se vaya sofriendo. Vamos a echar un poco de sazón, para que el atún acoja un poquito de color, mientras se va guisando. Vamos a colocar una cucharadita de salsa, de pasta de salsa, yo la utilizo en pasta de salsa porque es mejor para esta receta. Y se remueve completo para que siga tomando su gusto. ¡Wow! ¡Qué rico huele! ¡Mmm! Se le procede a echar una tacita de agua, para que entonces todo empiece a hervir, todo empiece a coger sus gustos, incluso hasta con el colorcito. ¡Wow! ¡Qué rico! Sabroso, sabroso. Se procede a echar el maíz, para que el maíz vaya cogiendo su gustito, su sabor, integrándose todos los sabores, entre la tuna, el sofrito y los vegetales. Como pueden ver, el agua se ha evaporado bastante, no puede quedar ni muy seco, ni muy mojado. Tiene que quedar en medio. Ya terminando la cocción, se procede a sacar la tuna del sartén y ponerse un envase, para empezar la preparación. Para la preparación tendremos la tuna completa en un envase, tendremos el queso y tendremos el peperoni. Y el molde donde vamos a trabajar. Vamos trabajando un piso de la tuna. ¡Rico! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rico, rico, rico! ¿Sí? Se va escurriendo. Se va colocando. Después completamos el primer piso de tuna. Ahora, vamos a ir completando el próximo piso con peperoni. Todo bien rico, bien sabroso. Cobrirlo en todas sus partes. Que quede todo, todo, todo tapadito. Así, vamos a echarle queso por encima. Suficiente queso, porque ese queso haga una capa fuerte entre ellos. Muy rico. Y así volvemos a hacer nuestra próxima capa de atún. ¡Mmm! ¡Rico, rico, sabroso! Esto puede ir acompañado con arrocito blanco, con unos tortones, con ensalada verde, según su preferencia. Así que procedemos a terminar la última capa de peperoni. Y así volvemos a terminar la última capa de peperoni. La última capa de queso. Ya la tenemos terminada. El próximo paso es ponerla en el horno aproximadamente como 10 minutos, para que el queso se funda y se derrita. Así que 10 o 15 minutos. A 325 es la temperatura perfecta. Aquí tenemos el producto final. Se procede a preparar con lo que usted desea. Arroz, tostones, amarillos o una ensalada verde. Este es el producto final. Yo lo preparé con un poquito de arroz blanco. Y ahora a disfrutar de un rico plato. Me puedes conseguir bajo YouTube en Sil Torres. Darle like y seguir para nuevas recetas. Así que, buen provecho para todos.